Estamos trabajando de manera intensa en esta obra que es, como ya lo han visto, es de concreto hidráulico y que en un momento dado nos va a permitir tener una durabilidad de mayor tiempo, sobre todo por el alto flujo vehicular que pasa sobre esta vialidad. Digo, desgraciadamente las secciones no son tan amplias porque ya viene la traza urbana.